que vamos a presentarles. Lo malo es que somos nosotros los encargados de adaptarlas y presentarlas en la pequeña pantalla. Y claro, pues ustedes ya conocen nuestros medios. Pues bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historia para no dormir. ¿De qué tratan estas historias? Pues el título lo dice bien a las claras. Serán relatos de suspense y de terror, algunos clásicos, otros modernos. Ah, y también incluiremos de vez en cuando algunos de ciencia ficción para complacer a los seguidores de nuestro ciclo anterior. Muchos viernes como el de hoy. El programa lo habremos hecho aquí, en Prado del Rey. En cambio, otros, lo que les ofreceremos será una selección de telefilms americanos o ingleses o alemanes que tocan estos temas de suspense y de terror. Esto lo hacemos para, por si acaso, alguna vez, no nos basta con siete días de tiempo para fabricar nuestros monstruitos y nuestros marcianitos. Y claro, para evitar tener que decirles a ustedes que por dificultades de grabación, bueno, eso que ustedes, por desgracia, ya conocen, se suspende el programa. Para evitar eso, les ofreceremos estos telefilms seleccionados. Y así, en lugar de tener que tragarse un documental muy triste sobre la cría de gallinas en el Canadá, lo que verán será un programa extranjero con monstruos importados. Bueno, en una palabra, pueden estar ustedes seguros que de ahora en adelante, todos los viernes tendrán una historia para no dormir. El año pasado, los programas empezaban con aquellas burbujitas tan extrañas y desagradables que parecieron una radiografía de una digestión pesada, y luego el rayito, aquel... con las letras. Ustedes lo recuerdan. Pues este año, en lugar de eso, lo que verán al principio de cada programa será esta peliculita. ¡Suscríbete al canal! Esa puerta que se abre y se cierra, dará paso todos los viernes a guiones de media o de una hora. Guiones muy diferentes entre sí, pero que tendrán una cosa en común. Nuestro propósito de limpiar o intentar limpiar el género de suspense y de terror de muchos de sus tópicos, de sus lugares comunes. Por eso, le hemos prohibido a nuestro productor que contrate mayordomos sospechosos, le hemos rogado a nuestro decorador que no construya viejos caserones ni castillos lóbregos, y hasta vamos a pedirle a nuestro amigo Mariano Medina que aleje de nuestros programas toda clase de huracanes, rayos, tempestades, lluvias, truenos, etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, nuestra intención es tratar de poner en pantalla una serie de suspense donde el principal objetivo no sea lograr grandes impactos terroríficos, sino pequeñas dosis de calidad. Por eso, si a pesar de que nuestras historias de miedo no les causen tanto miedo, si a pesar de que no encuentren a nuestros asesinos tan asesinos, ni a nuestros monstruosos marcianos no les parezcan unos marcianos tan monstruosos, si a pesar de todo eso logramos interesarles y a veces hasta inquietarles, si a pesar de todo esto logramos que los viernes por la noche acudan ustedes a nuestra cita, habremos conseguido lo que nos propusimos. Pues nada más y gracias. Ya se ha hecho de día. Por fin se ha hecho de día. Sábado 22 de enero de 1966. Hoy cumplo 50 años. Sí, hoy los cumpliré. Exactamente hoy a las 10 y 32 minutos de la noche. Y hoy, a las 10 y 32 minutos, comenzará para mí una nueva vida. Una vida libre. Jugosa. Siempre durmió así. Profundamente. De un tirón. Sin desvelarse. Sin soñar. Hasta durmiendo es vulgar. Hasta cuando joven parecía vulgar. 11 años llevo soportando su vulgaridad. 11 años. Y pensar que muchos de mis amigos me envidian. ¿Quién es una mujer ejemplar, Roberto? Ya lo creo. Dulce, cariñosa, hogareña, ordenada. Esto tienen razón. Es ordenada. Ejemplarmente ordenada. No te preocupes, querido. Acuéstate ya. Yo ordenaré tu ropa. Querido, he puesto en orden los libros que estás leyendo. Los forré y los he dejado al alcance de tu mano por si te apetece leer en la cama. Querido, por si te despiertas antes que yo, ya tienes en el baño todo ordenado para tu ducha. Sí. Allí estarán, como siempre, las toallas bien colgadas. La muda de ropa interior dispuesta. Y también la maquinilla limpia, con una hoja nueva. Todo en orden, querido. Ya sabes que me encanta tenerlo todo en orden. Pues bien. Algo así miré de ti en once años. Yo también lo tengo todo ordenado. Sí, querida. Todo ordenado... para matarte. Habla y habla y habla. Hace once años que la he oído hablar. Once años. Y durante todo ese tiempo no ha dicho nada. Hoy por fin callará. Callará para siempre. Sí, querida. Tú me enseñaste a ser ordenado. Desde hace meses lo tengo todo dispuesto y en orden para lo que pienso hacer. Este cuchillo, por ejemplo. Antes de comprarlo, lo comparé con cientos y cientos de otros cuchillos hasta comprobar que este era el más fino, el más templado, y el que menos daño te causaría. He de hacerlo, ¿comprendes? Primero para liberarme de ti y luego para que cuando yo me largue del país no pongas a la policía tras de mi rastro anunciando mi desaparición. Necesito tres días, ¿sabes? Tres días para ponerme salvo. Sé, ya sé a dónde vas. Vas a buscar mi regalo de cumpleaños. Lo tienes escondido en el armario. Un armario limpio, ordenado. La cerradura funciona bien. Lo he estado probando todos estos días y ayer. La aceité cuidadosamente. Lo hice porque es ahí, donde pienso en cerrar tu cadáver. Sí, ya sé. Este año no puede sorprenderme con tu regalo ya que me compraste lo que te pedí. Es una buena maleta de avión. Oscura, ligera. Gracias por tu regalo, querida. Recuerda que esta noche cenaremos fuera para celebrarlo en un buen restaurante. Ah, cenaremos temprano ya que a las diez y media quiero estar de regreso en casa para... para ver en la televisión algo que me interesa. Hasta luego. Pues bien, este es el comienzo del día. Al final, exactamente a las diez y treinta y dos minutos, llegaremos aquí. Es sábado y los vecinos estarán pasando el fin de semana. Si grita, nadie podrá oírla. Saldremos del ascensor, llegaremos frente a la puerta, le pediré que abra con su llave y al agacharse... Sí, será simple. Muy simple. Hasta... hasta vulgar. Estas chicas, en cambio, sí que no tienen nada de vulgar. Quizás sea el uniforme lo que le está ese aire de... de elegante independencia. ¿Cómo será la que vaya en mi avión? Suiza, Brasil, Italia, el mundo. Qué fácil es cambiar distancia por dinero. Señor. Vengo a retirar un pasaje a Río que reservé hace dos meses. ¿En qué vuelo, señor? En el de esta noche. Sale a las veintitrés quince, ¿verdad? Así es. A las seis y cinco hora local llegará a Dakar. A las seis cincuenta saldrá hacia Recife. Llegará a las nueve y cinco. A las nueve y cuarenta reemprenderá el vuelo y a las doce y veinte tomará tierra en Río. ¿Conoce bien los horarios, señor? De memoria. Soy muy ordenado. Aquí tiene su pasaje y felices vacaciones, señor. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, imbécil. Buenos días. Me encantaría poder ver las caras que pondréis el martes cuando os enteréis de todo. Buenos días, idiota. Buenos días. Ya no creo que buenos. Como que es el último, infelices. El último que tengo que saludaros. Buenos días. Buenos días. Mi mesa escritorio. Catorce años llevo encadenado a ella. Catorce largos años. Y ahí está la puerta que contemplo desde hace catorce años. Buenos días, colega. Durante catorce años tú te has encargado de abrir esa puerta por las mañanas y yo de cerrarla una vez concluida la jornada. Sí, buenos días, estúpido. Buenos días. Nuestro trabajo es casi el mismo. Y para el mundo que nos rodea también tú y yo somos hombres semejantes. Hombres de confianza, rectos, honestos, intachables. Hoy también la cerraré. Y cerrada permanecerá esta tarde, mañana domingo, y también pasado que es fiesta. Tú aprovecharás el puente para llevar a tu mujer al campo. En cambio, yo dejaré a la mía en el armario. También, también daría algo por ver tu cara cuando el martes abras la puerta y se compruebe lo que falta. no será mucho, solo lo que quepa en mi cartera. Una cartera de negocios. Una cartera conteniendo solo dos cosas, dinero y un cuchillo. Solo eso, dinero y un cuchillo. Un cuchillo que provocará un extraño corto de digestión. Ya está casi todo hecho. Casi todo. Dentro de 27 minutos cumpliré 50 años. Dentro de 27 minutos estrenaré una nueva vida. Por ti, querida. Por ti que has sabido hacerme feliz. Que has sabido hacerme sentir satisfecho de la vida y que hasta has sabido hacerme ordenado. de la vida ¿Sabes una cosa, querida? ¿Sabes? Dentro de un minuto es cuando en realidad cumpliré 50 años. Por favor, querida, abre con tu llave. Deje la mía en la oficina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.